Siempre es un placer para mí estar en la Universidad de Chile y voy a empezar con esta conferencia que espero después una discusión, un debate, un diálogo. Y el tema de esta primera intervención me fue sugerido por Margarita, no fue sugerido, pero aceptó con gran placer porque evidentemente el concepto, la noción de representación, por una parte se identificó con una nueva práctica de la historia cultural, que era casi sinónimo de una perspectiva de historia cultural. Y por otro lado, el primer libro mío que fue traducido al castellano era El mundo como representación, no necesariamente bien traducido en todas las partes, pero tenía el mérito de existir y de empezar una serie de publicaciones en español. Quisiera empezar la conferencia o la charla con las críticas dirigidas al uso historiográfico de la noción de representación, tal como yo, pero muchos otros de los historiadores que trabajan en el campo de la historia cultural han propuesto. Primera crítica es una crítica de tipo epistemológica y considera que hacer hincapié en las representaciones colectivas o individuales nos aleja de, este éxito al historiador español, Ricardo Garza Carcel, nos aleja de la realidad histórica pura y dura, larga y ancha. Para Ricardo García Carcel y otros historiadores, las representaciones sustituyen los mitos históricos al conocimiento histórico o historiográfico y por lo tanto someten a los ciudadanos de hoy en día a los perjuicios, a las manipulaciones de los actores del pasado. Y para Ricardo García Carcel, en este sentido, las representaciones del pasado construidas a lo largo del tiempo nos hicieron sus protagonistas. Haciendo hincapié en el hecho según el cual las representaciones mentales siempre distorsionan, ocultan, manipulan lo que fue. Porque focalizarse sobre las representaciones puede abrir el camino al relativismo, al escepticismo, a las falsificaciones. Y para él, para que se pueda hacer de una manera adecuada la función crítica que se supone inherente a la historia, los historiadores tienen que liberarse de las representaciones ilusorias manipuladoras del pasado y establecer la realidad de lo que fue. Una primera serie de crítica que opone la verdad de la historia a las ilusiones o a las falsificaciones de las representaciones. La segunda crítica es una crítica más metodológica, por ejemplo, es una crítica que nació en la perspectiva de la microhistoria italiana, más precisamente un artículo de Angeo Torre en la revista Cuadernisto Ricci. Y para él, la oposición no era entre representación y verdad, sino entre representación y realidad. Para él, hacer hincapié en el concepto, el estudio de las representaciones, construirlas como objeto histórico, tiene como consecuencia de olvidar los comportamientos concretos, el estudio del mundo real, y finalmente de, en un cierto sentido, renunciar a una lectura de las fuentes de los documentos como relacionado con la realidad social, económica, cultural, y excesivamente hacer hincapié en la dimensión de su textualidad, como si no se pudiera salir del texto. Al día, en una forma de controversia, con él, en la revista Cuadernisto Ricci, intentando demostrar que esta perspectiva olvidaba la idea que son falsas oposiciones entre el mundo de las representaciones, que son también, y es un tema de esta charla, realidades, o bien, que era una falsa oposición entre el análisis de las situaciones, de las prácticas concretas, como dice Ancelo Torre, y el estudio de los textos, porque finalmente, como un historiador puede acercarse de las prácticas, de las realidades del pasado, sino a través de una serie de mediaciones, no son todas textuales, porque evidentemente los historiadores pueden acercarse de estas prácticas con las imágenes, o pueden acercarse con la arqueología, o pueden acercarse del pasado algunas veces con las ciencias que estudian la natureza, me acuerdo de la tendrocronología que permitía reconstruir algo de la historia del climado. Bueno, sí, pero evidentemente, masivamente, las fuentes del trabajo histórico son textos, y de ahí me parece que cualquier que sea la natureza de estos textos, el análisis de su retórica, de sus esquemas, de sus formas, de sus géneros, de sus objetivos, es una condición de posibilidad para acercarse de la realidad concreta de las prácticas o de las experiencias. Hoy me parece que debemos reflexionar sobre la posibilidad de defender esta noción de representación, tanto contra la idea que puede abrir el camino del relativismo, el que se opone a la verdad de los hechos, como contra la perspectiva que considera como idealista esta historia, y que sería en este caso contradictoria con la realidad social. Y estas perspectivas fueron algunas veces retornadas, inclusive por Carlos Gensburg, que en un artículo que discute la noción de representación hace hincapié sobre el uso, evidentemente existente, de esta noción por parte de sus enemigos tradicionales, que son la máquina de guerra escéptica, el postmodernismo, el relativismo, el escepticismo, enemigos que compartimos. El problema es que no me parece que se libera de estos peligros para la capacidad de la historia de establecer una verdad de lo que fue, de entrar en la realidad que no existe más, con la crítica de la noción de representación. Como lo decía, no debemos olvidar que cualquiera de las fuentes documentarias que debemos movilizar como historiadores o como historiadores de la literatura, del arte, cualquiera de los tipos de estas fuentes documentarias, nunca mantienen una relación inmediata, transparente, con las prácticas que designan. Y me parece que identificar los códigos, las finalidades, los destinitarlos de cada representación que utilizamos como una entrada en una realidad que desapareció, es una operación absolutamente necesaria. Necesaria retomar esto, pero sería de una manera de juego de lenguaje, de decir que si queremos observar, estudiar, manejar las representaciones de las prácticas, la condición que previa es de comprender las prácticas de la representación, porque evidentemente en un sentido más literario o iconográfico, un cuadro, un texto literario, sino también en el sentido más documental. El documento es aparentemente el más objetivo, tiene también sus códigos de construcción, sus finalidades, que no eran para que un historiador, algunos siglos después, lo utilizan para reconstruir el pasado, o tiene también sus destinatarios. En este sentido, para mí, el trabajo con la noción de representación no significa de ninguna manera una reducción o anulación de las prácticas, de las prácticas del mundo real, del mundo social, en los discursos, o más generalmente las representaciones, que describen, prescriben, proscriben, organizan estas prácticas y experiencias sociales. Y como lo veremos, la definición que yo propongo, que no abandona de ninguna manera la inscripción social de los esquemas de representación, que son matrices para maneras de hacer, de decir, de comportamiento, de clasificaciones, de percepciones, representaciones, todo esto, que debe estar estudiado en su fuerza dinámica, se relaciona estrictamente a sus condiciones socioeconómicas de posibilidad. Es la razón por la cual, para mí, una historia cultural que utiliza, con la palabra o sin la palabra, el tema de la relación entre representaciones y lo que está representado, nunca se separa o se aleja de una perspectiva de historia social o de sociología, a prueba sería lo que es el uso de la noción de representación en la obra de Pierre Bourdieu. Podemos empezar con una reflexión sobre las definiciones antiguas de la representación, porque representación, como otros conceptos de los historiadores, pero no todos, es a la vez un concepto que podemos utilizar como herramienta analítica y al mismo tiempo era una noción presente en las sociedades del antiguo régimen o inclusive de la Edad Media, la razón por la cual había trabajado sobre las definiciones de los diccionarios que dan siempre un nivel medio de comprensión de un concepto. Y yo pienso que es una práctica de investigación simple, pero que permite entrar en las connotaciones o las definiciones más compartidas de una palabra en el pasado. Los ejemplos, el diccionario francés de Chauvetier en 1690, que identifica dos familias de sentido de representación que parecen contradictorias, tal vez lo son. La primera definición es, cito traduciendo, representación, imagen, que nos hace presentes como idea, como memoria, los objetos ausentes y que nos pinta tal como son. Se ve que en este primer sentido, la representación supone que permite ver un objeto ausente, puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser un concepto, sustituyéndolo por una imagen capaz de representarla adecuadamente. Y ya de esta manera, representar y hacer conocer las cosas de manera inmediata, por la pintura de los objetos, por las palabras, por los gestos. De ahí deriva un sentido de representación que es un sentido político y jurídico, ocupar el lugar de alguien, tener entre manos su autoridad. Y de ahí también deriva la doble definición de los representantes, que es una definición política, quien representa en una función pública a una persona ausente que debía ocuparla. Y, en el sentido jurídico, quienes son convocados a una sucesión, en lugar de la persona cuyo derecho poseer. Se ve que esta primera definición, que supone la representación de una ausencia, a través de la mediación del lenguaje o de la imagen, y que puede adquirir este sentido de delegación jurídica en un acto jurídico, o que puede adquirir el sentido político de alguien que representa a nosotros. Esta excepción de la representación tenía un pasado ya en el antiguo régimen, que era el uso de la palabra en francés y en inglés, representación, entendida en un sentido muy particular, que era la efigie puesta en lugar del cuerpo de los reyes muertos en su lecho funerario. Sobre ese uso de representación, como una efigie de madera o de cera, que ya se sustituye como al cuerpo muerto del rey, se diga con una teoría política que el libro de Ernst Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey, ha estudiado, y cuya figura paroxística se encuentra en las monarquías inglesas y francesas entre los siglos XV y XVII. En este momento de las funerales de los reyes, se produce una inversión esencial, habitualmente lo que se ve en el cuerpo físico, el cuerpo mortal del rey, que se da a ver a sus súbditos, y particularmente en un periodo en que existen una multiplicidad de ritos públicos en los cuales los reyes aparecen. Y el concepto de la monarquía, el cuerpo místico y político del rey, que garantiza la unidad del reino, representando a la totalidad de los súbditos, que garantiza la continuidad dinástica, estará invisible, porque es una noción. Y durante las funerales se producía esta inversión, el cuerpo físico, el cadáver, se encontraba disimulado en la mortaja y el catacalco, mientras que el cuerpo político y teológico, este concepto de la soberanía, se hacía visible a través de la efigie, de madera o de cera, que le representan. Y se queda algo de este sentido primordial, de la representación, como efigie representando la definición, la noción de una potestad, de un poder, en el artículo del diccionario de Furetier, que mencionaba, cuando escribe, cuando se va a ver a los príncipes muertos en su lecho mortuario, solo se ve de ellos la representación, la efigie. Aquí tenemos una serie de sentidos basada sobre la distinción radical entre lo representado, ausente, y el objeto que lo hace presente y le da a conocer, lo que supone una relación descifrable entre lo que representa y lo que es representado. Pero en este diccionario de Furetier hay también una segunda significación, que sería la siguiente, representación, dices, en palacio, palacio de justicia, de la exhibición de algo. Y lo que introduce la definición de representar, no más como una relación entre una presencia y una ausencia, sino como, citó, comparecer en persona y exhibir las cosas. En este caso, la representación es mostración de una presencia, la presentación pública de una cosa, de una persona, que finalmente se representa a sí mismo. No hay más una distancia, hay una adhesión, hay como una definición definición en la cual el referente y su imagen forman un cuerpo único, no son más que una única y misma cosa, adhieren uno a otro. Furetier, representación, dícese en ocasiones, de las personas vivientes, de un semblante grave y majestuoso, dice, y aquí una persona de bella representación. Si comparamos estas definiciones con los diccionarios de la lengua castellana, que es, en un cierto sentido, más interesante, porque en español usted puede utilizar el tesoro de la lengua castellana o español de Cobarrubias de 1611, y también del diccionario de la Real Academia de los comienzos del siglo XVIII, lo que permite de ver diferencias, trayectorias, aparición de nociones. En 1611, el Cobarrubias menciona solamente la primera familia del sentido, representar, hacernos presente alguna cosa con palabras o figuras que se fijan en nuestra imaginación. De ahí, una serie de sentido jurídico del verbo como en francés, representar es encerrar en sí la persona de otro como si fuera él mismo para sucederle en todas sus acciones y derechos. O bien, sentidos teatrales, representar, representación, la comedia o la tragedia, representantes, los comediantes, porque uno representa al rey y hace su figura como si estuviese presente el otro representar el galán, otro la dama. Me parece importante pensar en este sentido teatral, de representar, representación, representante, en el sentido que ha desarrollado la perspectiva crítica y crítica literaria del nuevo historicismo que era la miglaterale en los Estados Unidos, en la cual lo importante es comprender la negociación, la transacción que existe entre el mundo social y la obra literaria, particularmente teatral, que se apoderá transformándolos para un fin estético, dramático, se apoderá de discursos, de rituales, de prácticas, de lenguajes del mundo social. De esta manera puede ser en esta perspectiva la idea de una representación de representaciones en el sentido que estos discursos o estos escritos son en el mundo social, representaciones de algo y que se desplazan gracias a la creación dramática sobre las tablas y que, si seguimos, a una perspectiva muy interesante desarrollada por Stephen Wimbley, vuelven al mundo social, particularmente cuando son obras literarias que tienen un impacto sobre la sociedad. la comedia o el teatro isabelino con dos, tres mil, cuatro mil espectadores para cada representación o bien en el siglo XIX una forma de representaciones también dramáticas o a través de géneros narrativos tiene el mismo impacto o efecto sobre el mundo social. De esta manera al sentido teatral de representación que encontramos en el Covalubias se puede ligar toda una reflexión sobre la práctica de la representación teatral en el doble sentido de que representa algo la historia el pasado la naturaleza el mundo político la soberanía y de representación en el sentido más inmediatamente de los dispositivos teatrales que aseguran esta presencia de lo que está representado. Podemos seguir esto porque en los últimos años he trabajado más que sobre hacer más sobre un teatro que sobre otras cosas y particularmente esta circulación de las representaciones del mundo social a las representaciones teatrales y la vuelta de estas representaciones teatrales para plasmar organizar imponer una realidad teatral que es más real en un cierto sentido que la realidad conllevada por otros textos en este mundo social. Diccionario de las autoridades como se dice el diccionario de la academia de los comienzos del 10 y 8 la voz representada se encuentra en el tomo quinto de 1737 y a la manera de Furetier se subdivide entre por un lado hacer presente alguna cosa y una otra definición ausente del diccionario de Comarubias manifestar en lo exterior alguna cosa que hay o que le parece y se ligan así dos series de definiciones que suponen la primera la ausencia de la persona o de la cosa representada y la segunda su exhibición por ella misma el diccionario indica representación significa también autoridad dignidad carácter o recomendación de la persona y así se dice fulano es hombre de representación en Madrid para una vez establecidas estas definiciones antiguas de la de la representación se puede seguir la manera en la la cual un autor francés importante pero no suficientemente traducido me parece Luis había había utilizado este concepto para estudiar las modalidades de la representación del poder y del poder de la representación en el siglo XVII y para fundamentar su reflexión había utilizado la teoría de la representación tal como se encuentra en la gramática o la lógica de Paul Guayán y para él siguiendo este camino había una afirmación fundamental cito uno de los modelos más operativos construidos para explorar el funcionamiento de la representación moderna ya sea lingüística textos o visual cuadros es el que propone la toma en consideración de la doble dimensión de su dispositivo en la dimensión transitiva o transparente del enunciado toda representación representa algo en la dimensión reflexiva o opacidad enunciativa toda representación se presenta representando algo y siempre he pensado con esta observación del marín a de los cuadros por ejemplo el cuadro de Madrid esto no es una pipa que representa una pipa la dimensión transitiva la dimensión reflexiva es a través del enunciado esto no es la pipa es una representación de la pipa ejemplo muy simple pero que utiliza el cruzamiento entre la dimensión transitiva representa algo y la dimensión reflexiva se muestra como representando algo y habría toda una discusión interesante para el siglo XVII sobre el trabajo que Mara hizo con la lógica y la gramática de por voyal para mostrar que se articulaba en esta perspectiva una teoría del siglo que utilizaba como matriz la teología de la eucaristia que era el elemento central en su libro sobre el retrato del rey sobre la representación del monarca del monarco absolutista en la francia del XVII y que en este caso como la eucaristía la representación del rey era al mismo tiempo la representación de un cuerpo histórico ausente el rey no está presente en su representación está aquí presente era también la ficción de un cuerpo simbólico podía ser con la eucaristía a la iglesia para que las representaciones del rey reino y finalmente una presencia real de un cuerpo sacrado como era el rey consagrado y evidentemente la eucaristía de Cristo entonces había toda esta reflexión profunda sobre el encuentro entre una teoría eucaristica de la enunciación y una teología lingüística de la eucaristía y lo más concretamente la perspectiva que he citado de Marat es muy fundamental para cualquier estudio que quiere quebrar con una perspectiva según la cual el sentido de una obra cualquiera que sea está dentro de la obra producida por el funcionamiento lingüístico o el funcionamiento iconográfico y todos los estudios que remiten o inscriben esta producción del sentido a modalidades medios procedimientos de la presentación de la representación en el caso de los cuadros puede ser el lugar de su exposición el ornamento el decorado la arquitectura todos los elementos que son exteriores a la representación pero que al mismo tiempo participan de la producción del sentido del desciframiento de la obra y cuando una obra religiosa se pasado del lugar religioso donde se daba a ver al museo es un ejemplo la obra no cambia sino que el sentido cambia porque cambia el lugar de su exposición y la misma cosa con todos han hallado de los textos que se dialogaron con la crítica literaria y la manera de quebrar con la perspectiva semiótica estructuralista dominante a partir a partir de los años 60 o 70 para revolver a lo que podemos llamar la materialidad del texto la misma obra suponiendo que no que no se muda una coma de su texto puede adquirir sentido muy diferente en relación con la modalidad de su publicación lo que significa su inscripción sobre el objeto que la transmite sus modos de circulación o sus horizontes de lectura todo el trabajo que ha cruzado crítica literaria historia del libro y más allá historia de las formas escritas manuscritas impresas de hoy digitales y el análisis de los modos de apropiación de los textos se localiza en esta perspectiva y de ahí el encuentro entre una perspectiva como la de Luis Marín y todos los trabajos que siguiendo una sentencia famosa de Don McKinley formas afectan al sentido las formas de inscripción y de transmisión contribuyen al sentido a la recepción a la apropiación de la obra y pueden crear una multiplicidad una movilidad del texto aun cuando son particularmente inmóviles y absolutamente fijos en su letra no en su forma los ejemplos serían múltiples pero solamente uno la novela del siglo XIX que puede aparecer la misma entre comillas novela en la forma del feuilleton en el diario en la forma de publicación por entregas en la forma del libro que contiene solamente una novela en la forma de antología de novelas en la forma de las obras entre comillas completas de un autor son relaciones con el mismo tiempo mi texto que implican varias muchas variaciones pueden algunas veces estar variaciones en relación con la temporalidad leer el texto en sus formas discontinuas del feuilleton o de las entregas no es la misma cosa que tener el libro en sus manos en el primer caso la temporalidad de la lectura está puesta en el segundo está decidida por el lector y la la forma de contextualización es totalmente diferente puede ser el texto solo puede ser el texto en relación con los otros textos del mismo autor puede ser el texto en relación con el género puede ser el texto en relación con otras materias de la escritura como por ejemplo en los diarios o los periódicos entonces el concepto de representación me parece que podía adquirir esta fuerza que permitía demostrar que tenía una capacidad analítica más fuerte que las nociones más tradicionales de la historia cultural por ejemplo el concepto de mentalidades porque con el concepto de representación siguiendo sus definiciones históricas vemos que hay un sentido más inmediato que es este sentido de la exhibición de hacer reconocer un poder una identidad social a partir de lo que se muestra y la representación y el sentido de tapar con la intención de poner de hacer reconocer a través de todos los gestos de lo cotidiano los signos simbólicos esta definición cercana a la definición antigua que hemos visto se puede articular con una definición en la cual la representación es un proceso de incorporación de las divisiones del mundo social en cada individuo considero como perteneciendo a un mundo social particular puede ser una clase puede ser medios sociales existen esquemas de reconocer identificar percibir clasificar el mundo social que definen lo que la tradición de la sociología francesa de Turcán de Mohs definida como representaciones colectivas que son esquemas de la percepción de la clasificación y de la acción y esta primera articulación entre esquemas mentales y formas de exhibición puede conducir con nuestras definiciones políticas o políticas la idea de formas institucionalizadas a través de las cuales un grupo una clase una entidad nacional se representa y de ahí el sentido más directamente político de la representación el rey puede estar el representante del reino o en las sociedades democráticas los parlamentos pero también no son necesariamente individuos que actúan para asegurar esta coherencia y permanencia de una entidad puede ser también categorías conceptuales como se ve por ejemplo en las convenciones colectivas que lo dije en la práctica laboral en que hay representaciones delegaciones de una coherencia y permanencia de un tipo de actores a sus representantes o a la categoría que existe para identificarlos un ejemplo era un libro del sociólogo Gortonsky y uno de sus primeros libros sobre cómo se inventó la categoría de los de los no se dice en español la gente que son no obreros sino dueños ejecutivos en un cierto sentido la idea de cargos más o menos que era el proceso de construcción de una categoría social a partir de un estilo de vida común más allá de los oficios de de la incorporación de una percepción del mundo social y de la delegación de esta existencia a representantes de los de a sus representantes o a la categoría de cargo ejecutivo que aparece en los documentos de la administración o las convenciones que reflejan el mundo del trabajo entonces es la razón de esta pertinencia me parece de la categoría de representación porque permite ligar exhibición representaciones colectivas incorporadas y delegación a representantes lo que podría explicar para las sociedades de un frigo régimen porque la noción adquiere esta importancia histórica importancia historiográfica si seguimos un modelo de comprensión de la trayectoria de estas sociedades como una trayectoria en la cual los afrontamientos que suponen una violencia inmediata brutal desaparecen en dejan lugar a luchas de representaciones que son de imponer una identidad de aceptarla de rechazarla se ve que hay como una clave para comprender esta trayectoria discutida por Norbert de Lias evidentemente que hace que a la fuerza brutal que se manifiesta se sustituya una representación de la fuerza posible esta idea de una citación de Mara me parece una cita que la representación efectúa la sustitución de la manifestación exterior en que una fuerza solo aparece para aniquilar otra fuerza en una lucha o muerte por signos de la fuerza o mejor señales índices que no necesitan sino ser vistos comprobados mostrados luego contados relatados para que la fuerza de la que son los efectos sea creída es todo lo que está detrás de esta perspectiva en que la creencia producida por la representación puede sustituirse a un uso inmediato brutal de la fuerza toda la referencia detrás para Mara y para un historiador de 17 es evidentemente la referencia a Pascal que considera que la imposición sobre la imaginación de las representaciones puede conducir a creer también en lo que no existe una cita que me parece interesante es cuando Pascal opone los jueces y los médicos a los soldados los primeros nuestros magistrados conocieron bien ese misterio misterio de la imposición en la imaginación de una realidad existente o no por la representación conocieron bien este misterio con sus togas rojas sus arminios en los que se envuelven como gatos forrados en piedras los palacios en que buscan sus flores de lis todo ese aparato a augusto era muy necesario y si los médicos no tuvieran sotanas y chinelas y los doctores no usaban bonetes cuadrados y togas demasiado amplias jamás habrían engañado al mundo que no puede resistirse a una muestra una exhibición tan auténtica si tuvieran la verdadera justicia y si los médicos poseyeran el verdadero arte de curar no les harían faltar bonetes cuadrados la majestad de esta ciencia sería lo bastante venerable por sí misma pero al no tener más que ciencias imaginarias es preciso que empleen esos vanos instrumentos que afectan la imaginación de la que se ocupan y con ello en efecto se ganan el respecto y oposición los soldados solo la gente de guerra no se disfrazan de tal suerte porque en efecto su parte es más esencial se establecen por la fuerza los otros por el fingimiento la versión negativa de la representación como ilusión como fingimiento que disimula algo que no existe y evidentemente ustedes lo saben esta perspectiva puede conducir a muchos tipos de nuevas perspectivas en la historia sociocultural de las sociedades del antiguo régimen esta idea como decía Marat que hay a la vez una negación y una conservación de la fuerza negación porque no está utilizada inmediatamente y conservación porque lo que indica la representación puede ser la autoridad y el poder pero lo interesante es que la noción no se limita en su uso heurístico metodológico a las sociedades en las cuales existe como la noción de diccionarios como tema de reflexión como construcción conceptual puede ayudar también a la comprensión de los mecanismos que rigen el mundo social en las sociedades democráticas del siglo XIX XX o XXI la razón por la cual como decía Pierre Bourdieu hace uso de esta noción como un elemento esencial para comprender la construcción de las desigualdades o de las dominaciones sociales un ejemplo es en su libro famoso La distinción donde escribe la representación que los individuos y los grupos manifiestan inevitablemente a través de sus prácticas y sus preferencias en una parte integrante de su realidad social una clase se define tanto por su ser percibido como por su ser tanto por su consumo que no necesita ser ostentatorio para ser simbólico como por su posición en las relaciones de producción aun cuando sea cierto que esta rige aquel es una cita fuerte porque se ve aquí que lo que intenta vincular con el concepto de representación es una perspectiva de la sociología marxista o de la historia social en la cual se debe reconocer el ser objetivo de un grupo social o como lo retoma aquí de una clase y que estos elementos que definen el ser social no son necesariamente percibidos por los actores y se limitan a orígenes trayectorias socioeconómicas pero para Baudieu esta dimensión que le llamaba de física social era insuficiente para comprender cómo funciona el mundo social porque el mundo social funciona a través de las interacciones entre los individuos y de ahí la importancia del ser percibido lo que significa que cada individuo pero como individuo social quiere proyectar o proyectar sin que verlo una imagen una representación de lo que piensa que es su condición su estatus su individualidad su identidad y que en la reacción a esta exhibición a esta producción de una representación que define el ser percibido que puede ser a distancia del ser exhibido y para Baudieu es la otra dimensión de toda sociología o historia social hacer hincapié en las interacciones que se construyen en cada momento el mundo social evidentemente a partir de las determinaciones objetivas que las permiten pero al mismo tiempo en este permanente juego de relaciones entre lo que se da haber lo que se exhibe lo que se quiere imponer y lo que se recibe lo que se apropia lo que se ocurra y de ahí la mecánica social que él definía como fenomenología social y que debía ligarse la última observación porque espero que vamos a tener tiempo para una discusión será que se explica por qué el concepto de la representación ha sido entendido desempeñó un papel fundamental en las formas de dominación y de violencia simbólica otro concepto esencial en la sociología de Pierre Bourdieu en el sentido de que una dominación puede establecerse con la fuerza y lo hemos conocido en todos los casos de establecimiento de una dominación social colonial masculino varios tipos de violencia que establecen la dominación pero lo que puede ser el objeto de una reflexión es las condiciones de perpetuación de reproducción de esta dominación aun cuando no se utiliza más directamente la fuerza de la coacción la violencia de la imposición y de ahí el estudio necesario de los dispositivos o mecanismos que permiten perpetuar esta dominación o esta violencia que se puede calificar de simbólica no porque no es una dominación o una violencia sino porque opera a través de mecanismos que son fundamentalmente la incorporación por los dominados de las justificaciones de su dominación de su estado de dominado hay una en las meditaciones pascarianas que el libro de Baudieu finales de su vida esta definición de la dominación simbólica la dominación simbólica es la coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante y por lo tanto a la dominación cuando solo dispone al dominado para pensar pensarse o mejor para pensar su relación con él el dominante de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación hacen que ésta se presente como natural y de ahí está en el estilo un poco opaco y complicado de Baudieu lo esencial la idea que lo que permite esta reproducción sin violencia de una dominación reproducción que es en sí misma una violencia pero simbólica es de hacer natural lo que es socialmente construido y la operación que hace natural es la operación que supone que el dominado contribuye por su imposibilidad de manejar categorías diferentes transgresivas con su adhesión a los principios que fundamentan la dominación y que se transforma como si fuese una dominación en el orden de la natureza y entendemos como este modelo fue con o sin concepto de representación con o sin una referencia a la obra de Pierre Bonieu un elemento esencial para comprender la perpetuación de los poderes de las autoridades a través de la creencia a la pascal en los signos los ritos las imágenes que imponen la obediencia y la historia política se transformó con esta perspectiva se puede pensar también como la construcción de las identidades sociales religiosas se puede pensar a partir de la incorporación de las identidades impuestas sobre los dominados que llegan a pensarse como quieren que se piensen las autoridades toda la historia de la imposición de una identidad religiosa los primeros libros de Carlos Gilbert como el Benandanti finalmente se piensan con las categorías de los jueces de la división o bien este es un tema del seminario de Margarita las relaciones entre hombres y mujeres la dominación masculina con la inagotable serie de imágenes y de textos que deben hacer comprender como en el orden de lo natural la forma de la dominación de un sexo sobre el otro un ejemplo paradofico sería todas las imágenes del mundo al revés que era un género iconográfico popular en todos los países el mundo al ver el mundo a robertia y que muestran mujeres en los papeles los hombres con la espada como soldada y los hombres como con el bordador o la costura o la tapicería que se podría interpretar como una manera de abrir a un nuevo pensamiento sobre las relaciones entre los sexos y de ahí la inmediata contradicción de esto porque estas inversiones son en la misma señal iconográfica que la inversión entre los pájaros que nadan y los pescados que volan de esta manera es una forma de naturalización de una dominación que no impide tampoco la posibilidad de una lectura y un desciframiento que va a liberar estas imágenes de un nuevo orden entre hombres y mujeres de su contexto que era la imposibilidad de cualquier inversión porque todas estas inversiones están pensando como imposibles entonces estamos frente aquí al final de esta reflexión porque si la representación puede ser el instrumento más poderoso para imponer una forma de dominación colonial masculina social al mismo tiempo que pueden también abrir a un espacio de interpretación que se aleja de la intención de la producción de la representación para sea utilizarla contra ella misma o para pensar un otro sistema era el momento en que esta reproducción que parece inobsorable ineluctable se arvilleta se fisura y que son las representaciones de ella misma que algunas veces abren a esta fisura es realmente una posibilidad de subversión que podía haber para el estudio de la destrucción de la dominación colonial por lo menos en su forma más tradicional y estatal o las fisuras si no la subversión de la dominación masculina o bien la forma de desobediencia y de rebelión en relación con los poderes dominantes entonces voy a acabar aquí la última reflexión sería sobre algo que nos permite en nuestro propio oficio que sería de pensar la relación entre representación y historia que escribimos en el sentido que habría una reflexión interesante importante de porque las representaciones son ahora y estamos convencidos de la necesidad un objeto esencial del trabajo histórico y lo subrayó no de la historia cultural sino de la totalidad de la historia cualquiera que sea por un lado porque la historia cultural no se puede separar de una historia socioeconómica y por otro lado porque toda cualquier fuente de la historia más estadística demográfica o económica pertenece a uno de la representación organiza que organiza los datos que el historiador puede utilizar o criticar pero más allá de esto la representación es como un objeto central esencial inevitable de la práctica historiográfica a la reflexión de Vickle conducía a un tema que voy a discutir tal vez en este mismo lugar un poco más tarde que es la historia que escribimos como representación del pasado porque en este caso este pasado por definición no es más es una ausencia y el discurso del historiador pretende esperar quiere representarlo adecuadamente no es el único discurso que tiene esta voluntad pero esto es para otra conferencia muchas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.